¿Qué tal? Soy Losroy y una vez más vengo con festivales típicos, tradicionales, costumbres de Japón. En esta ocasión hablaré sobre cuatro festivales del mes de abril. Este video lo dividiré en dos partes porque pues hablar de mucho en tan poco tiempo pues es bastante complicado. El Fuji Shibasakura es un evento realmente excepcional, realmente hermoso que se desarrolla cerca del monte Fuji. El Shibasakura es una flor que crece a las faldas del monte Fuji, o sea en la parte de hasta abajo. La peculiaridad de esto es que florece en diferentes tonos de rosa, creo que incluso en otras tonalidades de color. Por lo cual si eres japonés o eres turista, esta es una manera maravillosa de empezar la primavera. Ya que como pues repito, es el florecimiento pues marca como que ha ido la primavera, ¿no? Y pues hay que añadir que junto con el florecimiento del Shibasakura, como dije se celebra cerca del monte Fuji. Entonces pues no pasa la oportunidad de hacer un gran festival con pocitos de comida, algunos juegos didácticos y unos cuantos juegos artificiales. En el segundo puesto tenemos al Beppu Onsen Matsuri, y si se les enredó mucho la lengua y el cerebro con esto, es más sencillo de lo que creen de lo que se trata. Beppu es una región de Japón muy famosa, Onsen son aguas termales, por lo cual en Beppu se encuentran varias aguas termales, y por eso se hace el festival, para dar gracias a este gran recurso natural, el cual es Atracción y Economía para Beppu. Voy a agregar que uno de los eventos más grandes que se pueden celebrar durante el festival de las aguas termales de Beppu, es un evento llamado el Festival Yu Bukage. Así como suena, está traducido del inglés, mi inglés está en la ver, así que perdóname por la traducción, pero básicamente este evento consiste en, pues, que, pues, mini-centuarios, o sea, personas que van cargando a otra persona encima de una plataforma, con cierta vestimenta, pues, ¿cómo decirlo de manera bonita? O sea, hacen que el agua de los Onsen llegue a todos sin la necesidad de tener que ir a un Onsen. Se están salpicando con agua, o sea, la persona que está arriba de la plataforma que están cargando a los demás, le va arrojando agua como si fuera evento del Papa y te estuviera bendiciendo. Ahora empecemos con la parte 2 de los festivales celebrados en el mes de abril en Japón. Sigue el Kamakura Matsuri. Este virtuoso festival se celebra del segundo domingo hasta el tercer domingo del mes de abril. En pocas palabras, duró 8 días. Este festival se celebra en el santuario más famoso de Kamakura, que es, este, una región de Japón. El nombre de este templo es el Tsurugaoka Hashimami, creo que lo dije bien. Y para hacer más tres videos de dónde está Kamakura, pues, es una ciudad que está en la prefectura de Kanagawa, muy cerquita de Tokio, que es una ciudad costera, realmente. Y, pues, para ubicarlo un poco más sencillo, ahí está la estatua gigante del Gura. Para empezar, se empezó a celebrar desde 1959. Es prácticamente reciente la celebración de este festival. Pero, ¿por qué se empezó a celebrar? Porque Kamakura, en algún punto de la historia de Japón, llegó a ser la capital de este país. Porque, sí, así de importante lo fue, o lo sigue siendo esta ciudad. Se puede decir que hay dos eventos que marcan el inicio y el final de este festival. O sea, el segundo y el tercer domingo de abril. En el cual sería el de apertura, una danza ritual llamada Shizuka no Mai. Y, para cerrar, el tercer domingo, un evento llamado Yabusame. Es, básicamente, el tiro con narco a caballo. Y el último, o de los últimos, pues, eventos, festivales, de los que podemos hablar del mes de abril en Japón. Es el Ishigo no Shiai. Este evento, pues, es relativamente sencillo, a diferencia de los otros. Es, básicamente, la recolección de fresas. Y, pues, ¿qué tiene de especial recolectar fresas? Bueno, pues, más que nada, es la experiencia que lo haces tú mismo. En estos eventos, varios granjeros de la región de Kobe y yo de las regiones, que se dedican a la cosecha de frutillas, mejor dicho, fresas, abren sus puertas, sus establecimientos, sus cultivos al público, ya seas turista, seas local, lo que sea, para que tengas la oportunidad de tú recoger tu propia fruta. Y, sí, podrás estar pensando, esto lo hago ya en mi ciudad, esto lo hago en mi ciudad, esto lo hago en mi ciudad, pues, obviamente, si estamos hablando de que te vives en zona agrícola y cosecha muchas fresas. Bueno, así que, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, pues, básicamente, la gran diferencia es la calidad de la fruta. Y, de segundas, que tú te puedes comer esta fruta al momento de cosecharla. Y, no, comerte la fruta al momento de que la cosechas no es algo que puedas hacer en cualquier lugar. Esto lo puedes hacer en Japón, exclusiva y específicamente por los cuidados que... Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex y Caballeros 5 Soles, y en esta ocasión les traemos un dato geek. Hablaremos sobre un manga que ha estado desde 1994. Detective Conan. Este anime es escrito e ilustrado por Gosho Aoyama. Esta serie, hasta abril de 2021, ha coleccionado 99 volúmenes. En 1996 fue adaptado como anime. Y fue tan bueno que incluso tiene sus propias películas, videojuegos e incluso episodios en live action. A América llegó hasta el 2003. Por temas legales solo se conoce como Caso Cerrado o Case Closed. Pero no tuvo tanta popularidad como en Japón y entonces se dejó de transmitir por un rato, aunque después regresó. En 2018 alcanzó a ser el quinto manga más vendido en el mundo, alcanzando las 230 millones de copias. Shinichi Kudo, o en la versión de inglés Jimmy Kudo, es un detective que, en una de sus investigaciones, llega hasta la Black Organization, la organización negra, que lo atrapa y prueba un veneno experimental en él, que en lugar de matarlo, lo convierte en un niño. En su versión de niño adopta el seudónimo de Conan Edogawa, de ahí Detective Conan. Y se va a vivir con una de sus amigas de la infancia, Rachel Moore, y con su padre Richard, que es detective de policía. En su día a día sigue los casos de Richard, y cuando logra descubrir de qué se trata, manda a Richard a dormir con una sustancia y entonces él, haciendo la impresión de Richard, les cuenta todo a la policía. Al mismo tiempo va a la escuela, porque por supuesto, es un niño, ¿por qué no iría a la escuela? Y ahí forma también un pequeño grupo de detectives, mientras investiga más a fondo a la organización negra. Del anime se han lanzado más de mil episodios, y eso le ha vuelto el anime número 15 de los más largos, y vaya que es enorme. También se ha adaptado a 23 películas, y como dato curioso, todas se han lanzado en abril de cada año. Además de que solo han tenido 3 directores, Kenji Kodama para las primeras 7, Yasuchiro Yamamoto para la 8 a la 15, y Kobun Shizuno para todas las demás. Ahora, algunos datos que posiblemente no sabían. Su edad real de Conan es 17-18 años, aunque cuando es niño aparenta tener 7 a 8 años. Hasta el momento solo hay 13 personas que conocen su identidad secreta, aunque la mayoría ya no están vivas. Uno de sus personajes favoritos de la literatura es Sherlock Holmes, y de él aprendió que un buen detective debería de practicar siempre el deporte, y él eligió el fútbol. Y por último, y algo que se habla mucho en la serie, es muy mal cantante. Pero bueno, eso ha sido todo, para ahora no olviden seguirnos y darnos like si les gustó este video. Y ahora 5 soles ha traído para ustedes el dato cultural. En esta ocasión me toca hablar acerca de algo bastante, pero importante para los japoneses. Hoy les quiero hablar acerca de las festividades que se celebran en el mes de mayo. Como un dato curioso, quisiera decirles que lo que es Japón tiene muchas festividades, y por ende a veces a los trabajadores les dan bastantes vacaciones. Es por ello que a veces lo van compensando y por eso no pueden pedir espacios o faltar a su trabajo. Sin embargo, en el mes de mayo se presenta algo bastante importante, ya que es la Golden Week o la Semana Dorada. Y al ser la Golden Week, aquí los trabajadores tienen unas largas vacaciones. Justamente en el mes de mayo se celebra el Día del Niño, también conocido como Kodomo no Hi. Pero algo que quiero recalcar es que este día es exclusivamente de los niños. Las niñas también tienen su propio día. Este día es usualmente ver como un tipo de cometas colgadas al final o afuera de las casas de los japoneses. Es más como decir que quieren que los niños pues crezcan sanos y fuertes. Pero algo que casi nadie sabe es que también se les da su sobrecito de dinero. Que incluso tienen su sobrecito de dinero especial. Otras cosas que podemos ver en esta maravillosa Golden Week son los famosos Matsuris. Que todo el mundo desearía ir. Y más porque justamente en algunos Matsuris venden un ramen que tiene similar sabor al pozole. No lo digo porque sea igual, sino porque pica y pica rico. Justamente en los días 3 y 4 tú podrás encontrar el mayor festival de la Golden Week. Nada más y nada menos que de Hatakadanku. Y se celebra en Phukok. De hecho si hay algo que caracteriza muchísimo este gran festival son los disfraces con los que van. Si pones a buscar detalladamente o más bien a observar detalladamente. Verás que también se celebra o se festeja en gran honor y con gran orgullo a las amas de casa. E incluso al final de los festivales terminan muy ebrios. Hay tantas festividades en el mes de mayo que me encantaría decirles muchísimas más. Pero eso sería todo de mi parte. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bye bye. ¿Qué hay amigos? Yo soy Ari y esto es Caballeros 5 Soles. Y hoy traemos para ustedes... El deporte es una actividad muy divertida en la que solamente necesitas una tabla, unas olas y mucho valor. Así es, adivinaste. Estamos hablando de surf. Hace mucho tiempo en la antigua Polinesia en Tahití los lugareños observaban con curiosidad las furiosas olas. Hasta eso entonces había sido nadar el pasatiempo principal, hasta que con sus tablas de madera desafiaron el océano. Los antiguos hawaianos convirtieron el surf en una parte sagrada de su cultura. Rezaban a los dioses en pos de fuerza y protección para cada G en Nalu. Nombre que le asignaron a la práctica de hacer surf o adentrarse. El deporte fue haciéndose popular gracias a unos turistas del occidente que llegaron a Huaciqui, Honolulu y observaron a algunos nativos haciéndolo. Ellos no pudieron. Pero el mismo desafío de intentar algo tan difícil y que parecía verse muy cool los hizo regresar hablando mucho de la experiencia, por lo que llegaban cada vez más turistas a intentarlo. Igualitario, saludable y conectado con la naturaleza, el surf es desde un pasatiempo como un esfuerzo profesional. Nunca se es demasiado viejo para surfear, razón por la que sigue siendo una de las actividades más buscadas en todo el mundo. Eso fue todo por mi parte amigos. No se olviden de seguir a Caballeros 5 Soles en todas sus redes. ¡Y chao!